¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Inua Martínez, le doy la bienvenida a este subprograma Nutribella con un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a platicar acerca de la depresión después de una separación. Es un momento en el que pensamos que todo está perdido, que todo está acabado, que ya no hay futuro para nosotros porque esa persona era tan importante para nosotros que al irse se nos fue la vida. Bueno, pues vamos a aprender entonces cómo superar ese estado depresivo después de la separación. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. ¿Quién no ha vivido una situación similar? Una separación de una relación amorosa. Bien pudiera ser de una novia o un novio, de un amigo o una amiga, también están incluidas en relaciones sentimentales o la relación que se rompe del esposo, la esposa, un matrimonio. Entonces, desde el amigo, por ejemplo, más simple, más sencillo, una relación quizá no tan profunda, hasta el marido, hasta la esposa, bueno, pues nos dejan siempre algo de tristeza, algo de melancolía, un duelo, que es necesario vivir, es necesario experimentar y es algo completamente natural. Pero muchas personas se quedan en ese estado depresivo, en esa situación donde piensan que pues ya no tienen valor alguno porque aquella persona que les daba valor, pues se acaba de ir de su lado, de su vida. Cuando lo real es que pues no debe de ser así. Para empezar, vamos a hablar de algunas bases, de algunos fundamentos. Cuando una persona, por ejemplo, entabla una relación con otra persona, pues debe de darse cuenta que esa persona, pues es una persona aparte, no es su media naranja, no es la mitad de su ser. No, nosotros somos una persona completa, nosotros somos toda la naranja y no necesitamos de la otra mitad para estar completos. No, por supuesto que no. Nosotros somos una persona entera. Nuestro papá, por ejemplo, puso la mitad de su ser, nuestra mamá puso su otra mitad y entonces nos hicieron como un todo. Estamos enteros, tenemos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, es decir, mitad y mitad hacen una unidad. Desde que nacemos somos una unidad hasta que fallecemos. Entonces, no necesitamos a la otra persona para sentirnos enteros. Por supuesto que el relacionarnos con otra persona nos va a dar más poder, más fuerza social, emocional, espiritual, económica, etcétera, pero nosotros somos una persona completa. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces dependemos de la otra persona como si fuera el 50% o más, el 80, 90% de nuestro ser y eso está equivocado. Entonces, ya con esa base nosotros debemos de cumplir otra cosa, otra meta, otro objetivo que es si nosotros vamos a brindar amor, vamos a brindar cariño a otra persona, primero debemos de querernos a nosotros mismos. Yo lo tomo mucho como un vaso de vidrio, por ejemplo. Dense cuenta que ese vaso de vidrio nosotros le ponemos agua. Esa agua es el cariño propio, es el amor que tenemos por nosotros. Ahora, ese cariño no lo puedo yo repartir, no le puedo dar a otro vaso, a menos que ya esté lleno el mío, a menos que ya se empiece a desparramar. Hay que darnos amor, hay que querernos, hay que tener suficiente autoestima hasta que esté lleno ese vaso. Entonces, ahora sí podemos repartir, no al revés. Porque muchas personas, primero el agua en lugar de ponerle en su propio vaso, la ponen en el vaso de otra persona y llenamos de amor y de cariño a la otra persona y después a nosotros mismos, ¿quién nos llena? Algunas de las veces no es esa otra persona la que nos llena. No, hay que buscar que nosotros primero estemos llenos, tengamos ese vasito lleno, ese corazoncito lleno con amor propio, ya que conozcamos qué es el amor, qué es el querernos, qué son esas emociones para después poderlas compartir con otra persona. Y número tres, ya que las vamos a compartir, hay que seleccionar esa persona con la que la vamos a compartir. Sí, debemos de escoger quién es nuestro amigo, quién es nuestra amiga, ¿no? Quién es nuestro novio, nuestra novia o por supuesto seleccionar correctamente quién va a ser el compañero o compañera de nuestra vida. Entonces, haciendo esas tres cosas, aún así al pie de la letra, aún así haciendo todo a la perfección, no estamos exentos de una separación, de una ruptura. Entonces, hay que saber manejar esa separación. Y vamos a hablar de eso un poquito. Por ejemplo, número uno, hay que priorizar. Ya una vez que se separa uno, una vez que se rompe esa relación, tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades. Y recuerde que la prioridad número uno siempre soy yo. Yo como persona. Incluso, aún en la relación. Si la relación es estable, es fuerte, no hay ninguna separación. Yo estoy en una relación. Aún así, mi prioridad soy yo. Y después, las relaciones que tenemos con los demás. No nos podemos relacionar si nosotros no estamos bien. Entonces, hay que recordar que nuestra prioridad somos nosotros. Después ya, cuando se presenta la separación, la ruptura, acuérdate, tú eres el más importante. A ver, esto me afectó sentimentalmente. Estoy triste, estoy mal. He dejado de hacer ciertas cosas. Tengo que recordar que yo estoy primero antes que nada. Entonces, voy a hacer algo para remediar esta situación porque afecta mi prioridad número uno, a mí mismo. Entonces, ahora sí, vamos nosotros a recordar eso y vamos a trabajar para regresar nosotros como unidad, como persona, a llenar nuestro vasito, a tener autoestima, a trabajar sobre nuestro desarrollo y sobre nuestro objetivo principal, realizarnos como persona. ¿Qué huella vamos a dejar en esta historia, en este mundo? Como nosotros, no como una relación, como nosotros mismos. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de qué podemos hacer para salir adelante porque la mayor parte, el mayor porcentaje de ese salir adelante es mental. Vamos a ayudar a ver cómo podemos nosotros trabajar con nuestro cerebro, con nuestra actitud para salir adelante de esa depresión después de una ruptura. Regresando del corte. ¡Séptima Expo Siempre Saludable! Asiste a los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara de 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Mariano Otero, número 1499 en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en expo siempre saludable.com.mx. Entrada Libra. Bien amigos, pues entonces, ya se presentó esa ruptura amorosa, ya hicimos la prioridad, ¿verdad? Recordamos la prioridad que somos nosotros mismos, ya queremos salir adelante, qué debemos de hacer. Bueno, número uno, tenemos que evitar inmediatamente buscar otra relación. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, perdemos el celular? Una blusa, un pantalón que ya no nos gusta, lo tiramos, ¿por qué? Pues está viejito, ya no se ve bien. Inmediatamente buscamos un nuevo celular, una nueva blusa, un nuevo pantalón, un nuevo algo que sustituya a lo que tiramos, a lo que perdimos. Pero en una relación, no podemos sustituirla con otra relación. Así sea, una novia que ya se alejó, no la puedo sustituir con otra novia, no. Cada relación es única y tuvo sus pros y sus contras y merejó un aprendizaje, una experiencia. Y la siguiente persona que cubra ese papel de ser mi novia o ser mi esposa o ser mi amigo o mi amiga, esa persona nunca va a sustituir a la otra relación. La otra relación fue y fue única. Y esta es una nueva, diferente. Entonces, evita caer en el error de inmediatamente ingresar en una relación que realmente tu psicología te está diciendo, ah, bueno, pues ya se fue a esta hora, la sustituyo por esta cosa que no se puede. Pero que entonces vas a caer en el error de estarle diciendo a esa nueva persona, pues, los errores que tiene como la otra, ¿no? O las cosas que se asemejan como la otra relación que tuviste. Y entonces eso está mal porque entonces la estás comparando, la estás sustituyendo. Y por qué no eres como ella y ella me hacía esto, el hombre me hacía aquellas cosas, me llevaba al cine, me llevaba a pasear. Tú no lo haces. No, no caigan en eso. Para evitar eso, eviten una relación inmediata. Primero, limpia tu mente. Primero, quítate esos humos, quítate esa neblina de tu mente que puede ser ira, resentimiento, tristeza, melancolía. No actúes durante ese humo que está, pues, escondiendo, oscureciendo tu mente. Porque entonces puedes caer en que vas y le hagas daño a la otra persona. Y la otra persona va a seguir tu juego y te va a hacer daño a ti. Y eso a nadie es de provecho. Entonces, primero limpia de emociones. No actúes con el pensamiento, con el cerebro o con el corazón resentido, porque las cosas que vas a hacer van a ser simplemente irracionales. Primero, límpiate de esas emociones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que vivir su duelo, hay que llorar lo suficiente, hay que platicar. Eso es muy importante. Saca lo que tengas que decir. Platícalo. Lo ideal es que sea con esa persona con la que estás rompiendo. Pero si no puedes, con amigos, con familiares, con gente de confianza. Y si no puedes, contigo mismo. Agarra un cuaderno y empieza a escribir todo lo que te hizo sentir mal, lo sola o solo que te sientes. Todo eso porque esas emociones no se pueden palpar. Pero si yo las escribo, ya las puedo ver, ya las puedo palpar. Y lo más importante, las puedo desechar. Prenderles fuego y ver cómo se van y adiós. Porque si no, la gente cae en ese pensamiento negativo, en ese pensamiento doloroso y como si le pasara lista. Empiezan a decir, ah, es que él me engañó. Ella me engañó. Bueno, está bien, ya lo pensaste, deséchalo, ¿no? Ya no es de provecho. Ahora aprende algo de ahí y ya punto. Pero el siguiente día otra vez comienza como pasando lista otra vez. Ah, es que él me engañó. Él me hizo esto. Ella me hizo aquello. Y al siguiente día otra vez pasan lista. No, eso está mal completamente. Por eso es importante agarrar las cosas, plantearlas sobre un cuaderno, una hoja y quemarlas, desecharlas y no volverles a pasar lista. No caigas en pensamientos dolorosos. Al contrario, ve las cosas buenas. Ya quemaste tu cuaderno de cosas negativas, haz un nuevo cuaderno, pero ahora para conservar de cosas positivas. Agradezco porque tengo hijos maravillosos. Agradezco porque tengo ojos bonitos que me chulea todo el mundo. Agradezco porque acabé mis estudios conforme me hice yo el objetivo, mi meta, los acabé. Tengo un trabajo estable, tengo una familia hermosa. Empieza a notar todo lo que te provoca un bienestar. Y eso sí, atesóralo. Porque esa va a ser la fuerza para salir adelante. Entonces, en resumen, no cargues con las cosas que te van a hacer daño. Tíralas. Y empieza a armarte de cosas que te van a hacer bien. Recuerda que tú eres una persona, una, toda, tú junta, tú sola, que está llena de amor y que eso es lo que debes de utilizar como arma para salir adelante. Ímpetu. Estamos cerca de la fecha. Vamos a estar allá con ustedes en Expo Guadalajara Salón Jalisco. Como ya es costumbre cada año, vamos por la séptima edición. Expo siempre saludable. La fecha, la fecha es el día 26, 27 y 28 de mayo allá en Guadalajara Jalisco. De acuerdo, para que acudan. Recuerda, la entrada es libre, gratis, completamente. La asesoría de volaría también es gratis por parte de los asesores de la voz del ángel de tu salud y van contra grandes descuentos, cosméticos naturales, alimentos funcionales, medicina alternativa, reflexología, plantas vivas, muchas cosas. Así que lo invito. Le repito la fecha, 26, 27, 28 de mayo. Visite la página de internet para mayor información www.expo.siempresaludable.com.mx. Amigos, mi nombre es Sino Martín. Es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!